Música Era así una vez un gusanito que fue de visita a la casa de su mamá. Cuando llegó se sentó en una camita. Pero en ese entonces iban a celebrar una fiesta y lo invitaron a quedarse con ellos. Les sirvieron de comer y como un trago tan rápido se le atoró un huesito en la garganta. Y ya no pudo comer más, pero todavía pudo bailar y hasta tomó licores. Y como pudo regresó a su cama muy borrachito. Pero cuando estaba pasando por el camino, alguien lo estaba esperando y lo mató. Música 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 Música